Le queda aquel, abajo con las altas, Paredes, Pum, para el otro Se calentó el partido, que le pasó a Van Dijk Se tiene que ir, así como alguna vez se partía No va a tercer, una reacción desmedida de Van Dijk Lo llevó por delante a Paredes, que calentó el partido Se calienta el partido Lo gana Argentina por 2 a 1 Esta se sale a focar Esta se, esta se sale Sabiendo que es lo que hay que hacer Ahí pelea por todos lados